¿Quién no conoce a Chamán? Hola Javier ¿Veis? Chamán, chamán, chamán Venga, veniros un poquito para adelante Así, 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 así Y cuando llego al local Quiero decir el platanal Todos sonríen como le sonrío yo Porque hace tiempo Y mucho tiempo Porque hace tiempo Que no me rayó Voy por mi camino sin pensar en el destino Y si me equivoco o no asiento o no atino No entiendo otro con mi amigo Victorino Se nos para el corazón Si nos dices que no vienes Tú nos das todo lo que nos conviene Y la cuestión Cantarlo de corazón la ambición Eso ya no va conmigo Yo ya no me acuerdo por dónde para el ombligo Y se escuchan los acordes de almendra Tú ya me lo tapas con un coro que es un mimo Y no mires de reojo No seas primo Que ese ritmo te contagia Si me arrimo Y tú dice Chamán Dale otra vuelta Más de andar para atrás Tú no nos verás jamás Chamán Dale otra vuelta Más de andar para atrás Tú no nos verás jamás Más de andar para atrás Me canso de cansarme de la gente Vibraciones positivas en mi mente Solo quiero personas que me alimenten Y el que quiera verte Me quererme que lo intente Chamán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!